¿Por qué le costó ganarlo sobre el final? ¿Por qué tuvo que esperar tanto Vélez para ganarlo a los 43 segundos? Por ahí nos faltó un poco de suerte, en algún momento un poco más de tranquilidad para definir alguna situación. Pero bueno, tanto a buscar tuvimos el premio final que fue triunfo. Bueno, ahora estos tres puntos los depositan casi en octavo de final. ¿Está casi clasificado Vélez? Yo creo que sí. Estamos casi con un pie adentro, ¿no? Todavía no está definido, pero tenemos grandes chances. Lo que hablábamos con los muchachos, ahora el margen de error se achica cada vez más y no hay que cometer errores. ¿Qué es lo que tiene que mejorar inmediatamente Vélez? A tu criterio, ¿no? Sí, no, no, no. Por lo que se ve en el partido de hoy estamos bien así. Estamos bien así, tenemos que por ahí estar más tranquilos a definir. Obviamente los partidos siempre cambian, ¿no? Pero creo que estamos en un gran momento. La idea es pelear en todos los frentes, no bajarse ninguno. No, 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 seguro. Pelear en todos los frentes. Un saludo para toda la gente de Mar del Plata que te está escuchando. Sí, sí, un saludo para toda la gente de Mar del Plata, un beso grande. Gracias, Fabi. Chau, chau.